...como conjunto Peña Blanco Oficial, pónganos ahí en su playlist donde escuchan todos los días música, de verdad lo hacemos con todo el corazón para todos ustedes y este tema, por ahí lo acabamos de soltar, es un tema nuevecito, nuevecito, le sacamos un video, lo grabamos con unos chavos por allá de Guanajuato, en la cumbre con Catrimazo y este tema se llama Tu Silví, de los temas románticos, te los encargamos, hay video, dicen más o menos ¡A la ciudad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.